Celeridad en el proceso que se adelanta contra Rafael Uribe Noguera fue la petición del congresista de la Alianza Social Indígena Germán Carlos Ama, quien exigió que la jurisdicción ordinaria imparta justicia de manera pronta, oportuna y veraz, sin dilaciones y sin impunidad, pues de lo contrario las autoridades indígenas pensarían en la posibilidad de pedir el caso. El representante de la Cámara aseguró que es una opción viable, puesto que Juliana Zamboní es perteneciente a una comunidad indígena. Como pueblos indígenas y en virtud del artículo 246 que nos faculta ejercer nuestra propia justicia, podríamos analizar la posibilidad de que este caso sea remitido a la jurisdicción, especial indígena. Así como hace ocho días, el Consejo Superior de la Judicatura determinó que un caso de jurisdicción ordinaria sea conocido por la justicia indígena. Afirma además que el caso no puede quedar en la impunidad y pidió que la comunidad internacional se pronuncie con respecto al caso. Andrés Moreno.